Hola humanos infelices, yo soy Macalakesh. Ya son medio millón de perversos infelices, gracias. ¿Se imaginan que todos mis suscriptores se reunían en un lugar y en medio pongamos una pinche vieja chichona? ¡Se la comen, cabrón! ¡Son unos sucios pervertidos! En este video, pues les contaré una historia de la vida Maca real. Muchos de ustedes me dicen que les gustan mucho mis historias, por las pendejadas que uno viene arrastrando, las aventuras que uno pasa. Es por eso que en esta ocasión les contaré esta pinche aventura que tuve con mi hermano cuando fuimos a buscar una puta televisión. Tal parece que algunos empleados de las tiendas Walmart, puta madre, solo son buenos para estar parados y no cagarse. Estoy seguro que si entrenan a unos pinches monos macacos, harían mejor puto trabajo. La historia es esta. Espero les guste y se toquen, aunque no creo que haya razones. Pero igual, tóquense. Mi hermano tiene una pinche televisión sota así bien pasada de lanza donde juega sus videojuegos. Resulta que va a salir el Halo 5 o el Halo 6 y se tuvo que comprar un nuevo Xbox, la última consola de Xbox, no sé cuál sea. Pero su televisión sota se le chingó. Y el güey dijo, a la mierda, yo quiero comprar otra. Es por eso que lo acompañé a un Walmart a comprar una televisión nueva. Llegamos al pinche Walmart, todo chingón. Estábamos viendo las pantallas. Super HD Plasma Retro 3 a tercera dimensión. Unas pendejadas bien chidas de televisiones. Ahí estábamos viendo, pues a ver cuál nos alcanzaba. Porque las cabronas están caras. Mi hermano vi una Samsung de 47 pulgadas que le gustó. Y dijo, hay que hablarle al empleado para que nos platique más en la tele. Viene el pinche empleado y yo cuando lo vi dije, este pendejo no va a saber ni madres, cabrón. Yo lo vi y dije, este güey es un pendejo. Así como me ven a mí cuando entro al banco. Así me ven y dicen, este pendejo, ¿qué? Llega el pinche empleado de electrónica de Walmart. Y Walmart llega y mi hermano le dice, me interesa esta televisión. ¿Qué me puedes decir de ella? Y el empleado dice, es Samsung. Yo y mi hermano con los cagados de la risa. Así como de que, lo puedo ver. Pero platícame de garantía o algo que pedo con esta tele. Y el empleado dice, pues es Samsung de 47 pulgadas. Y yo así de, güey, eso lo podemos ver. Ahí dice Samsung y adiós una pinche estrellota naranja 47 pulgadas. Nos dimos cuenta que el empleado era un pendejo. Pero por la paz y dijimos, ahí muere. ¿Sabes qué? Me interesa la tele. Me la voy a llevar. Entonces el empleado dice, no, no la tengo. Y mi hermano, ok, pues dame esta. No, no te la puedo dar porque esa es la de exhibición. Exactamente como el pinche escamilla, el cabrón que hace stand-up cuando va a comprar un sillón. No te lo puedo dar porque si te lo llevas, pues no vas a tener. La gente va a pensar que no lo tenemos. Pues no lo tienes, pendeja. Exactamente, así pasó. No nos podían vender la tele porque era la última. Y si venden la última, van a pensar que no la tienen. Mi hermano bien enojado dice, no me puedes vender esta cabrón, no mames. Y el empleado bien, bien activo, el cabrón dice, no, ahorita no, joven. No, joven, ahorita no. ¿Me puedes hacer el favor de buscar en tus computadoras? Y es que sabes usar computadoras. Buscar en qué Walmart tienen una Samsung de 17 pulgadas. Y el empleado como que dice, ok, ya voy a ver. Va, le dice como a dos pinches horas. El pato dice, ah, en el Walmart de este lado, ahí la tienen. Yo y mi canal pues nos fuimos a ese otro Walmart porque ahí tenían la tele, según eso. Llegamos igual a la sección de las televisiones, acá. Le damos al tipo, el tipo viene a sus órdenes. Y nosotros así de, ah, bueno, por lo menos este cabrón se ve proactivo. Fíjese que nos queremos llevar una Samsung de 47 pulgadas. Me dijeron que aquí ya tienen. Entonces el empleado dice, perfecto, iré a buscar. Se va la chingada. El puto regresa y con un carrito y con la tele y así encima. Pero mi hermano y yo vimos algo muy extraño. La tele que traía la caja decía LG. Así en grandote, LG. Yo dije, cabrón, le pedimos una Samsung de 47 pulgadas. ¿Por qué trae una puta caja que dice LG? Trae el carrito y yo pensé, a lo mejor se equivocaron. Adentro de esa caja está la Samsung. Saca la pinche tele y era una LG. Mi hermano le dice al empleado, no, no, buscamos una Samsung de 47 pulgadas. En eso el empleado dice, pero esta es de 47 pulgadas. Sí, pendejo, pero queremos una Samsung, no una LG. Y el vato así de, pero es de 47. Hijo de toda tu puta, que pido. Mira, nos dijeron que esta tienda tiene una Samsung de 47 pulgadas. Por favor, ve y busca una Samsung de 47 pulgadas. El vato como que agarra la onda y dice, ah, ¿pero no la tiene esta? No, hijo de tu puta madre, no. Ya, agarra y se la lleva. Regresa, igual, con el carrito y una tele ahí. Pero esta caja sí decía Samsung, nosotros verga, verga. Pero cuando se iba acercando el carrito, vimos que la tienda estaba más grande. El cabrón trajo una Samsung, sí, pero de 50 y tantas pulgadas. Mi hermano la ve y dice, hermano, te la pedimos de 47. Y el empleado dice, pero es Samsung. Así como, como diciendo, ay, dejen de chingar, llévense esta. Hubieran visto a mi canal, cabrón. Le vi en los ojos las ganas de ahorcarlo, cabrón. Ahí mismo, cabrón. Mi hermano, no lo pude creer. ¿Te estás escuchando? ¿Qué no me estás escuchando a mí? Una Samsung de 47 pulgadas, por amor de Dios. ¿La tienes o no la tienes? Y el empleado, bien relax, dice, está más chida esta. Sí, cabrón, está más chida, pero cuesta 4 mil pesos más. Tú me los vas a dar, pendejo. El empleado hasta se estaba enfadando. Puta madre, pues quién chingado los entrena. Mi hermano la ve y encabronado dijo, a la chingada, vamos a la mierda. Y nos fuimos. En el camino le dije a mi carnal, wey, eso te pasa por pinche gastalón. Arregla la pinche tele grandota que tienes compuesta. Este es un pinche mensaje del universo, cabrón. Arregla la grandota que tienes, no gastes. Y al final de cuentas no se compró ni la chingada madre. No compró tener nueva, ese mismo pinche día agarró la televisión sota, la sacó y le mandó arregla. Todo sea para jugar Halo. Como conclusión, empleados de electrónica de las tiendas Walmart en Guadalajara. No se apendejen, por favor. Eso fue todo. Si te gustó este video, compártelo. Recuerda, si no te suscribes a mi canal, te pinche miolo. Te miolo. Eso fue todo. Yo fui Macalakesh. Compártelo si te gustó. Dale like y comenta y la chingada. Y lo más importante, ¡tócate! Adiós. Es muy extraño por un mexicano tener un dulce que se llame Doña Pepa. ¡Peruanos! ¿Ustedes comerían un dulce que se llamara Doña Vagina? ¿Verdad que no? ¿Qué tal, suscriptores de Macalakesh? Mi nombre es Renio Campos, soy médico veterinario. Tengo mi canal en YouTube, Veterinaria y Animalitos. Si les gustan las mascotas, quieren saber algo de ellas, ahí nos vemos. Suscríbanse si les gusta y felicidades, Maca Maca, por esos medio millón de suscriptores.